Te llamas para decirme que te marchas Que ya no aguantan más Y si estás harta de verle cada día De compartir su cama De domingos, de fútbol y de casa Me dices que el amor igual que llega a pasar Y el tuyo se marchó por la ventana Y te encontró un lugar en otra cama Y te has pintado la sonrisa de carlin Y te has colgado el bolso que te regaló Y aquel vestido que nunca estrenaste Lo estrenas hoy Y sales a la calle Buscando amor Y te has pintado la sonrisa de carlin Y te has colgado el bolso que te regaló Y aquel vestido que nunca estrenaste Lo estrenas hoy Y sales a la calle Buscando amor Me llamas para decirme que te engañas Que ya de vuestro amor Que ya de vuestro amor No queda nada Que se buscó otro nido Que abandonó tu casa Que te faltan caricias por las mañanas Y dices que el amor igual que llega a pasar Y el tuyo se marchó por la ventana Y te encontró un lugar en otra cama Y te has pintado la sonrisa de carlin Y te has colgado el bolso que te regaló Y aquel vestido que nunca estrenaste Lo estrenas hoy Y sales a la calle Buscando amor Y te has pintado la sonrisa de carlin Y te has colgado el bolso que te regaló Y aquel vestido que nunca estrenaste Lo estrenas hoy Y sales a la calle Buscando amor 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 Buscando amor